¿Qué es el paciente joven? Hoy estamos con un paciente joven que nos viene a consultar para prevenir la calvicie. Su papá es calvo, entonces ¿qué estamos haciendo? Justamente aconsejándolo y dándole nuestros tratamientos para prevenir esa calvicie. Sabemos que en los varones las zonas donde más se manifiesta al principio son las entradas. Empiezan a manifestarse como entradas y como pérdida en el vértex, que es la parte más superior del cuero cabelludo. Eso en la inmensa mayoría de los varones. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamientos de bioregeneración cutáneo como para mantener ese pelo. Uno de nuestros tratamientos estrellas es el microimplante, donde retiramos células madres de esta zona, que sabemos que esta zona no va a perder el pelo, la parte de atrás del cuero cabelludo, y la colocamos en zonas donde la persona va a tener calvicie en un futuro. Entonces con eso vamos a prevenir. También utilizamos el tratamiento no solamente para los varones, también para mujeres, cuando el pelo está muy fino. Lo que va a hacer es una bioregeneración del cuero cabelludo. Por otro lado, también usamos el plasma rico en plaquetas, que muchas veces lo combinamos, donde vamos a hacer una extracción de sangre del paciente, eso se centrifuga, y vamos a colocar las plaquetas, que tienen muchos factores de crecimiento, en el cuero cabelludo, otorgando todavía más fortaleza a ese pelo. Y tenemos también, que quizás ya lo usamos más cuando ya hay bastante pérdida de cabello, el uso de los láseres de baja intensidad, que ellos van a actuar estimulando la microcirculación del cuero cabelludo, y con eso también vamos logrando detener o retener esa caída de cabello. O sea, hay varias opciones terapéuticas, y lo importante es la consulta precoz, porque con esto nosotros vamos a evitar la evolución hacia una calvicie. A nosotros los dermatólogos nos consultan mucho por la caída de cabello. Sabemos que hay muchos tipos diferentes de alopecias, y saber que en cada uno de ellos los podemos ayudar de diferente manera. Así que los invitamos, tanto a varones como a mujeres también, a que consulten y con eso tener una buena salud capilar.